Y justo antes del inicio de esta cumbre, este jueves, desde Polonia, el presidente Donald Trump instó a la comunidad internacional a actuar contra la amenaza de Corea del Norte. Además, aseguró que Rusia y otros países intervinieron en las pasadas elecciones de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este jueves enfrentar con mucha fuerza a Corea del Norte e instó a la comunidad internacional a demostrar a Pyongyang que su programa de armas tendrá consecuencias. En una rueda de prensa con el presidente de Polonia, Trump dijo que Corea del Norte significa una gran amenaza. Es una lástima que Corea del Norte se comporte así. Se están comportando de una manera muy peligrosa y algo tendrá que hacerse al respecto. El martes, Corea del Norte lanzó con éxito un misil balístico intercontinental que, según algunos expertos, tendría la capacidad de alcanzar Alaska y Hawái en Estados Unidos. El estado de gobierno comunista dijo que el misil podría transportar una gran ojiva nuclear. Trump añadió que Washington está considerando medidas severas contra Pyongyang, pero destacó que no trazaría un límite como el que su antecesor, Barack Obama, planteó pero no cumplió sobre el uso de armas químicas en Siria. También se refirió a las intervenciones en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del año pasado y aseveró que Rusia y otros países están implicados en ellas. El mandatario generó dudas sobre los reportes de que 17 agencias de inteligencia descubrieron que Rusia había intervenido en la elección, al señalar que fueron solamente tres o cuatro. Estoy de acuerdo en pensar que fue Rusia, pero creo que también probablemente lo hicieron otros países. Y no veo nada de malo con esa declaración. Nadie lo sabe realmente. Nadie lo sabe con seguridad. De igual manera destacó que Estados Unidos está tratando con Polonia para abordar el comportamiento desestabilizador de Moscú. El presidente estadounidense instó a sus aliados de la OTAN en Europa a gastar más en defensa, haciendo una comparación con Polonia, país que cumple con la meta acordada equivalente al 2% de la actividad económica anual. Ha llegado el momento de que todos los países de la alianza de la OTAN se pongan en marcha y cumplan con sus obligaciones. Pero puedo decir que Polonia ha estado allí e incluso superará ese número y lo aprecio mucho. En horas de la tarde, Trump, ante una multitud en la plaza de Varsovia, dijo que Estados Unidos amaba a Polonia y que este país estaba ayudando a mantener a Europa fuerte, completa y libre.